...historica, pero Chávez salió hoy en televisión a insultar a Miami. Y yo tengo que salir en defensa de esta noble ciudad, si podemos considerar a Miami una ciudad que puede que sea una exageración, ¿no? Pero Chávez ha dicho que Miami es un santuario del terrorismo. ¡Qué barbaridad! Esto es lo que ha dicho, esto es lo que ha dicho, mira tú. Miami sí es verdad que es santuario del terrorismo. Este es un santuario del terrorismo, Miami, apoyado por el gobierno de Estados Unidos. Pero eso no es verdad. Miami es un santuario de, bueno, de la frivolidad, de las compras desenfrenadas, ¿no? De los chicos musculosos en patines, en Ocean Drive. Es decir que es un santuario y es una exageración, porque no hay nada santo en Miami. No es un santo, un santuario será un templo, ¿no? No, no, este es el paraíso del libertinaje, de la perdición, de la libertad personal llevada al extremo. Y por eso nos gusta tanto Miami. Porque además es una ciudad que es de todos y no es de nadie. Si tú haces una encuesta de toda la gente que vive en Miami, ¿quién nació en Miami? Muy poquitos. Nadie nace en Miami. Eso es la gente que viene de otro lado. Como tú, como yo y como toda esta gente del público. Y venimos además huyendo de algo siempre. De un acreedor que nos quiere cobrar una deuda, de una esposa loca, de algo, ¿no? De una dictadura que nos persigue, pero la gente llega acá escapando de algo. Y entonces dicen, yo no quiero vivir en Miami, me voy a quedar un tiempo corto. Y te quedas la vida entera, ¿no? Porque es un pantano. Es un pantano que te succiona. Pero que es un santuario del terrorismo y que lo diga este señor, que es adorador y adulón de terroristas, como Fidel Castro, que es un terrorista achacoso, veterano, no le creemos nada. Así que no toleramos este insulto a Miami. Y además dijo Chávez que estos venezolanos que han sido arrestados, Kaufman, Durán, Mayónica, porque quisieron chantajear a Antonini, el hombre de la valija, no tienen nada que ver, dice él, con su régimen. Capturan a unos empresarios socios del que llevaba la maleta, otro empresario, y un abogado de ellos. Y ahora dicen que son agentes del gobierno venezolano. Bueno, yo he contado en una crónica que estoy publicando esta semana en algunos periódicos y revistas de la región, de Latinoamérica, que publican semanalmente mi columna, que por azar conocí al gordo Antonini, a principios del 2012, en enero, en Key Biscayne, saliendo de 7-Eleven, de madrugada, tardísimo. Yo llegué en bicicleta, compraba un yogur, una banana, que a esa hora me da hambre, y no hay nada más abierto, ¿no? Y al gordo Antonini me saludó, pero esa crónica la voy a publicar, creo, en Ergeralte este domingo. Cortita, porque no me dan más que 700 palabras, entonces tuve que achicarlo todo como un telegrama. Pero en aquella época que yo lo conocí, el gordo Antonini hablaba mal de Chávez. Me hablaba mal de Chávez. A lo mejor me habló mal de Chávez porque sabía que yo estoy en contra de Chávez y quería ser mi amigo, ¿no? O a lo mejor en ese momento estaba en contra de Chávez y después se convenció de que la plata estaba con Chávez y se subió al carro de Chávez. No sé. Lo cierto es que me ofreció una Hammer. Una Hammer. Me enseñó todos sus carros en el Grand Bay. Tenía Ferrari, Lamborghini, yo estaba en una bicicleta que costaba 80 dólares. Y me dijo, te presto una Hammer para que te vayas a Orlando con tus hijas. Y yo estaba feliz, aunque le decía a la niña, pero te parece, y si es un pillo, un pillarajo perseguido por la justicia. Y nos detiene la policía, camina a Orlando, la chica me decía, no importa, papá, tú coge la Hammer y nos vamos. Porque las niñas son así, son pragmáticas. Pero al final lo llamaba y lo llamaba, Guido, Guido, no contestó mi llamada. No me prestó ninguna Hammer. Menos mal, si no yo estaría preso ahí con Mayónica y Durán y Kaufman, ¿no? Todos estos conspiradores, bandidos. Bueno.